Música Muy bien, aquí estamos nuevamente con 678. ¿Mosca tenía alguna cosa? Sí, voy a tratar de hacerlo lo más breve porque es complicado y seguramente el tema nos va a llevar muchas reuniones. A mí me gustó mucho en el informe la memoria de la frase de Néstor Kirchner en el sentido, lo que yo podría llamar el sentido moral de la asimilación de un momento complejo cuando él dice, bueno, no nos lastimemos. Yo diría hoy nada de pase de facturas, nada de histeria, serenidad y mucha madurez. Y al mismo tiempo pensar el futuro y pensar que tener fe en un proyecto político no significa negar la complejidad, no significa negar las contradicciones, no significa no tener la humildad de decir hay cosas que seguramente no están funcionando bien, incluso con la actitud de la sensibilidad de decir cuáles son las cosas que no están funcionando bien para ver cómo se resuelven. Porque me parece que es un momento muy especial de la política porque a diferencia del 2009 hay un problema para la construcción de una candidatura y la construcción de un... que no es hoy el momento, pero digamos en el 2009 estaba Néstor y Cristina Kirchner como posibles candidatos en el 2011. Entonces, esas complejidades, si se ven con fe y con convicciones en el proyecto, se puede tranquilamente decir, ojo porque a lo que vienen es a volver a la Argentina desigual, a la Argentina endeudada, a la Argentina entregada. Y al mismo tiempo decir, estamos dispuestos a asumir las cosas que no se hacen bien para hacerlas mejor y para ir avanzando entre todos. ¿Orlando? A ver, creo que voy a hablar con el lóbulo emocional. Ay, no llegamos a ese tema. Que es el que más me sienta a mi lado femenino. Dale. Había una película muy antigua que está en... es un clásico ya. No me la cuentes todavía. Que se llamaba Murieron con las botas puestas. Sí. Yo voy a decir hoy que vivimos y vamos a seguir viviendo con el proyecto nacional y popular. Muy bien. ¿En Chimendi? No, a ver, yo, digo, para agregar... ¿Tenés las botas? Él, tenemos las botas, es firme. No, esto que debe rescatar, esto que decías vos, Barra, antes, el tema del ocultamiento, ¿no? A mí me parece que una de las grandes virtudes de Néstor y Cristina, del kirchnerismo, ha sido señalar este ocultamiento en la política desde siempre. No es que la presidenta lo inventa ahora. No. Digo, cuando se habló de la reestructuración unilateral de deuda o la CFJP, bueno, ahí salieron los economistas que teóricamente son neutrales, que estaban pagados por las consultoras y el poder financiero. Cuando se habló del matrimonio igualitario, ahí salió que la iglesia estaba haciendo lobby detrás. Ni tengo que mencionar los medios dominantes, ¿no? Cuando decían, bueno, vamos, y ahí, digo, nadie puede creer hoy que, qué sé yo, Morales es un periodista, digo, no, en general, o, digo, que se llama solamente así, digamos, puede ser eso y otra cosa más, lo vista, no sé. Entonces, me parece que eso, eso del ocultamiento y su inversión, como por parte, digamos, del kirchnerismo de la presidenta, ha sido central y creo que eso, a eso aludió a la presidenta ayer, que no es algo nuevo en este proyecto político. Sí, señor. Vamos al corte y después viene la mancha. Ah, Norita, ¿quería decir algo? No, 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 insisten, no me, ¿por qué? Yo quiero ver a la mancha. ¿Vos querés ver a la mancha? ¿Usted quiere ver a la mancha? Sí, sí, totalmente. ¿Querés agregar algo a lo que dice Chemení? No, 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 estoy de acuerdo con Seba. Listo, entonces vamos, viene, en el próximo corte, eso es lo que quiero saber, sí, ya está preparado todo enchufado, la mancha de Rolando, después de este corte, aquí en 678. Vamos y venimos en un ratito. Muchas gracias. Conocés gente, porque no importa si tenés 3.000 amigos en las redes sociales, si no tenés uno que te dé un consejo mirándote a los ojos, entonces no tenés ninguno. Jugá la pelota, volvá al potrero, que ahí nunca te va a aparecer Game Over. Mirá el atardecer, vas a ver que ningún 3D ni HD le puede ganar a eso. Bailá, corré, divertite y si te olvidaste la cámara, no pasa nada. El disco rígido de tu memoria es inagotable. Reíte mucho, pero sin emoticones. Reíte fuerte y de verdad. Salí a la vida. Cuando vuelvas, tu compo va a estar ahí, esperándote, para que sigas aprendiendo y uses todo lo que sabés para hacer un mundo mejor. Anses, con nuestros chicos y con cada argentino siempre.